Siento que te quiero De tal manera que me vuelvo loco Cuando tú te vas Siento que te amo De tal manera que me falta todo Cuando tú me estás Todo fue bonito al comienzo Tu belleza, tus palabras, tus caricias Cienas de pasión Toda la mentira Que yo era el único Y con otro compartía su amor Traicionera Traicionera Tu amor como bandera Siento que te amo De tal manera que me falta todo Cuando tú no estás Todo fue bonito al comienzo Tu belleza, tus palabras, tus caricias Cienas de pasión Toda la mentira Que yo era el único Y con otro compartía su amor Hay que irá y sin verá Hay que irá y sin verá Hay que irá y sin verá Porque yo soy un te amo como loco Traicionera Quiero que te amo como loco Loco Y con otro compartía su amor Y con otro compartía su amor Yo soy un te amo como loco ¡Suscríbete al canal!